La pandemia nos sorprendió en Brasil y tuvimos que regresar de urgencia porque no podíamos entrar sino al país. Quedaron días pendientes de hoteles y después de mucho, pero mucho, batallar conseguimos que nos dieran algunos días y este fue el regalo. Un lujoso hotel que la verdad no esperábamos. Vamos a conocerlo juntos. Ese es el hotel donde estamos. Termina en la playa. Cosa que todavía no hemos podido disfrutar. Y allá, allá, a ver, ahí está el camper. Ahí, ahí está. Aquí tocó la habitación 236. ¡No! 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 ¡Me va a reventar el hígado! Teníamos que venir a... todo lo que comemos en el desayuno Teníamos que venir a bajarlo, ¿no? Una pileta enorme El hotel es en forma de herradura Y en el medio están las piletas Buen día Los jacuzzi Acá es donde tenés que avisar Reservar El horario de recepción Como que lo reservás y tenés el jacuzzi Tres jacuzzi Y se격 ¡Tresiáticos! ¡Naniyel! ¡Vamos a venir! Está incluido en el coche ¿Decesiyor? Estamos aquí en El restaurante Cinco Una silla de ruedas para entrar al agua, ¡nooo! ¡Genial! ¡Genial! Buen día y todas estas reposeras a disposición y las zombrillas a disposición Salir a la playa Y acá estamos en el para, ¡eso! Hicimos... ¿Pegamos trabajo para bancarnos? Pegamos trabajando acá Pegamos trabajando, a ver... Sí, con la comida ¿Qué me podés ofrecer? Eh... Vos de lancha Con presupuesto argentino, ¿eh? Ah, presupuesto de lancha Presupuesto argentino, ¿eh? No, te equivoqué de cosas Alquiler de lancha Sacar una foto Ahí me tendría que sentarse Ah, tengo que poner una tarjeta Sí Para que tengan una idea de los pechos Precios En el restaurante Ay... ¡Dame pa' ti! Tanto menos para tener una idea de los... Precioso Precioso Bueno, aquí tenemos el franco que sería pollo El mío con pan integrado Y el tuyo, ¿con qué era? Con pan con provolone Pan con provolone ¡Muy bien! Muy bien Un día... ¡Horrible! Me parece que nos va a tocar una semana de lluvia Según el pronóstico Bueno, comimos en el restaurante Dos... Sandwich de franco O... de pollo Pollo Bájate No toma Una gaseosa Va... Un agua saborizada Y un agua Pagamos con tarjeta Que es más conveniente ¿Y cuánto salió? 89 centavos Donde están incluidos el 10% De... De propina De propina O sea, vos no dejas propina en la mesa Sino que está incluido ya en el precio Eh... Sería en pesos argentinos Algo de 4.000 pesos Dos sándwiches 4.000 pesos Dos sándwiches Eran... Grandes Eh... Yo el mío no lo terminé Se lo pasé un poco a Dani Pero... 4.000 pesos Dos sándwiches Dos sándwiches Que le cueste Que le cueste Que le cueste Que le cueste Pero dicho esto El señor nos preguntaba Una calle Una calle No podemos llegar al hotel Bueno, dicho esto Y como el día está así como fresco Nos vamos a tomar un café El camper Tenemos cafecito al camper Con leche si queremos Así que nos vamos a ir al camper Que está frente al hotel A tomar nuestro café Sí, porque hoy tomamos un café frío De máquina Sí Y cuesta un dólar Un dólar Nos pagamos con la tarjeta Un dólar Un café Así es Hay cafecito Así es Y ya está Son cafés muy cortitos Eh... Bueno, nos vamos al camper Un saludo Qué bien Un saludo 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 Orquídeas en las macetas del hotel Estas deben ser de una variedad Tengo una amiga que es experta Así que Claudia, decime Qué variedad es esta orquídea ¡Suscríbete al canal!